Toda la U para defender, da playa el árbitro, centro, Joel Sánchez, pelota, arriba, ¡al gol! ¡Gol! ¡Gol! De cabeza, da parece, parece, un bandazo para un cabezazo prácticamente debajo del arco. Y el balón detenido que tanto... ...nuestro comentarista se da en este partido, Martínez, ese adelante en el marcador, ya aquí en Cajamarca, y... ...victoria... ...universo cero. Habíamos mencionado que una de las virtudes del equipo, el equipo de la pelota quieta, tenía dos muy buenos lanzadores, está viendo, está viendo, si no Joel Sánchez, se queda a Riveros, y Juan...